Grupo E, el Punta Arenas FC, que lo decíamos, desde el jueves, prácticamente el jueves, miércoles, ya había un llenazo confirmado en el estadio Lito Pérez. Pero al final de cuentas, los brumosos sacaron un empate, un inspirado Marco Ureña, haciendo sus pases, sus salidas y correr en profundidad, que lo caracteriza. Al final de cuentas, marcó mucho el partido y para sacar un penal que al final de cuentas le dio mucha ventaja y lograron preservar el empate al final de los 90 minutos. Y es el primer club que saca un punto de Lito Pérez en lo que va el torneo. Tras la victoria por 4-0 ante el Municipal de Pérez Celedón en el Deportivo, Zapriza alcanzaron el segundo lugar gracias a la combinación de su triunfo junto a la derrota de San Carlos ante Grecia en el carrozural de Álvarez. Los morados llegaron a 11 puntos, uno más que San Carlos que se quedó con 10 y ahora los zapricistas ven a solamente 6 puntos al puerto que empató con Cartagena. Con este panorama en el plantel de Justin Campos, ahora ven al Punta Arenas Fútbol Club alcanzable. Creo que lo tenemos que ver alcanzable, creo que somos a prisa, creo que tenemos que enfrentarnos contra ellos todavía y quedan bastantes partidos. Entonces hablamos de hacer una segunda vuelta a la perfección y vamos por buen camino, pero tenemos que seguir así. Y es que esa prisa podría llegar a disputar la punta o el ponerse solamente 3 puntos del puerto en el partido que tienen contra precisamente el Punta Arenas Fútbol Club en la jornada número 9. Pero todo dependerá si en el próximo domingo logran vencer al Cartagena en el Feyo Mesa. Sí, estamos fluyendo más, eso es importante, pero también estamos entendiendo que todos tenemos que correr, todos tenemos que marcar. Que la camisa sola no gana partidos, hay que meter intensidad y lo que estamos entendiendo. Con esto quiero decir que ni, digo, salvo esas dos excepciones tal vez, teníamos la tranquilidad de que en algún momento el equipo iba a encontrar esa solidez. Y es que el recorte de Zapriza en lo que va en el torneo de tres victorias, dos derrotas y dos empates, logrando subir su rendimiento tras un arranque bastante turbio. Zapriza jugará ante el Cartagena el domingo a las 11 de la mañana. ¡Gracias!